La Alcaldía de Jugalpa junto al Gabinete de la Producción en Chontales entregó paquetes agrícolas para la siembra de este año a campesinos de todas las comarcas. La alcaldía municipal restituyendo estos derechos, los derechos a estas familias, productores y productores, pues es que hemos implementado este proyecto facilitando un paquete agrícola a estas familias para el fortalecimiento de su economía alimentaria y nutricional de su familia. De esta forma, las y los productores del municipio de Jugalpa tendrán un incentivo para levantar la producción de primera. Son más de 100 familias las beneficiarias, casi 200 familias y nuestro papel está en hacer transferencias de asistencia técnica, talleres de capacitación fundamentalmente en los granos básicos, talleres de manejo de poscosecha y también talleres de manejo en fertilidad y fertilización y manejo agronómico del cultivo del maíz, del arroz y del sorbo fundamentalmente. Promoviendo la responsabilidad compartida que impulsa el buen gobierno, estos pequeños productores solamente devolverán la misma cantidad de semilla una vez se coseche. Y una a la mitad, una parte pues, y el resto pues para sobrevivir. Normalmente me siento tranquilo porque vamos a obtener beneficios de parte de la alcaldía, diría yo así, o de todos los organismos que están financiando estos productos. Con imágenes de María Auxiliadora Aragón, desde Jugalpa, Chontales, Leonel Antonio Fletes, Lo que se vive.